Asesores de la Casa Blanca aclaran que Biden se confundió y que uno está de acuerdo con repetir elecciones en Venezuela. Cuando un periodista le preguntó a Biden en la Casa Blanca si apoya nuevos comicios en Venezuela, el mandatario demócrata respondió que, sí, pero dicen sus asesores que realmente no escuchó bien. En medio de la confusión por un escueto mensaje, asesores de la Casa Blanca señalaron este jueves que el presidente Joe Biden no escuchó claramente la pregunta de una periodista que le preguntó si Estados Unidos apoya la propuesta de que se hagan nuevas elecciones en Venezuela, como lo plantearon hoy los gobiernos de Colombia y Brasil. Biden había respondido, sí, realmente, dice la Casa Blanca, no se refería a eso. El presidente se refería a lo absurdo que es que Maduro y sus representantes no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio. Para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y para un número cada vez mayor de países, es evidente que Edmundo González Urrutia fue el candidato más votado. Estados Unidos vuelve a pedir que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se inicie en conversaciones sobre una transición que permita volver a las normas democráticas, agrega el comunicado. Horas antes, el portavoz del Departamento de Estado, Vedán Patel, declinó a hacer comentarios específicos sobre la convocatoria de nuevas elecciones, pero reiteró la preocupación de Estados Unidos por el desarrollo de los comicios en el país sudamericano. La autoridad electoral venezolana no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad y no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales, declaró Patel a los periodistas. El vocero se refirió a un reciente informe de expertos de la ONU que sostenía que, no hay precedentes de que se anuncie el resultado de unas elecciones sin la publicación de este tipo de detalles y de estos recuentos.